La dermatóloga del hospital Dr. Francisco Moscoso Puello, la doctora Fabrina Félix, llamó a la ciudadanía a estar alerta a las lesiones, manchas, nódulos y alteración de la sensibilidad de la piel debido a que pudieran tratarse de los síntomas de lepra. Desde el servicio de dermatología del centro, a cargo de la doctora Alina Hernández, hacen saber que la enfermedad afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias altas, los ojos, entre otras partes del cuerpo. Se presenta con lesiones tipo manchas o nódulos en la piel con falta de sensibilidad. Ante cualquiera de estos síntomas, lo más recomendable es acudir de inmediato a dermatología, ya que los dermatólogos poseemos la capacidad para diagnosticar y tratar esta enfermedad a tiempo. Con un tratamiento a tiempo podemos lograr evitar las secuelas neurológicas que son irreversibles. Los especialistas del hospital que dirige la doctora María Argentina Germán aclaran que la lepra afecta cualquier raza y predomina en hombres y casi siempre inicia en la niñez o adolescencia. El Día Mundial contra la Lepra se conmemora el último domingo de enero de cada año con el objetivo de crear conciencia sobre la enfermedad y reducir el estigma contra quienes la padecen.